¿Qué es la Universidad Pontificia de Comillas? Es decir, que estamos jugando en casa, en este caso. Es ingeniero arquitecto y doctor en teología. Es miembro del Comité Científico del Congreso Anual sobre Arquitectura Litúrgica, que se celebra cada año en el monasterio de Bose, en el Piamonte, en el norte de Italia. Entre sus libros destacan Spiritus Loci, Aciological Method for Contemporary Church Architecture. Espero que los que hablen inglés hayan disculpado esta pronunciación. Spiritus Loci, un método teológico para la arquitectura eclesial contemporánea, publicado en Bril en 2015. Y es también autor de Encuentros en el Camino, una propuesta de discernimiento espiritual, también publicado en 2015. Profesor, a usted la palabra. Gracias. Entonces, mirando a iglesias de reciente construcción, muy reciente a veces, a partir de claves sacados del siglo XX. Como ya se ha dicho, Rudolf Schwarz y Romano Guardini coincidían en el castillo de Rottenfels, donde experimentaban con distintas configuraciones litúrgicas de la Asamblea, sobre todo en la Sala de los Caballeros. De los dos libros que Schwarz escribió sobre arquitectura litúrgica, quiero destilar tres principios acerca de la relación entre liturgia y arquitectura que merecen ser leídos detenidamente, sobre todo sabiendo que los pronuncia un arquitecto católico. El primero, la liturgia no necesita el edificio eclesial, un arquitecto que lo dice y un católico. Lo importante en una iglesia es la liturgia, no el edificio ni el arquitecto ni su nombre. Lo podría haber dicho un protestante, como lo ha hecho muy recientemente el teólogo Horst Schwebel. Los edificios eclesiales no son medium salutis. La forma del edificio es irrelevante para la salvación humana y para la relación con Dios. Fin de la cita. Pero Schwarz, como buen católico, nos ofrece otro principio. Esas cosas de la arquitectura y de todos sus elementos no deben servir a la liturgia, sino que deben ser la liturgia, aunque de manera modesta. No deben ser al servicio de la liturgia de manera extrínseca. Un poco como también era insuficiente la primerísima concepción de Hugo de San Víctor de los sacramentos, como contenedores de la gracia. El edificio y todo lo que contiene debe ser actor esencial en el evento litúrgico. Debe ser casa de oración. El edificio no es ciertamente ningún sacramento. No es medium salutis en este sentido fuerte. Pero sí debe ser y puede ser sacramental, mistagurgia, introducir en el misterio. Esto implica que el edificio no es nada, no es en absoluto irrelevante en nuestra relación con Dios. No es necesario, pero tampoco es irrelevante. Y si hay algo de verdad en la convicción de Le Corbusier que una casa es una máquina para habitar, una máquina de la felicidad, entonces una iglesia tiene que ser un instrumento para rezar, un instrumento que nos ayuda para acercarnos a Dios y relacionarnos con Dios, en comunidad y de manera individual, este encuentro de lo que habló el profesor Juan. Finalmente, la tarea del arquitecto es para Schwarz llevar el mundo a su forma más intrínseca y traducirla en oración. Separar una parte de este mundo para así, a través de ella, ofrecer el mundo entero a Dios, con las manos abiertas, como un cáliz abierto, como una respuesta a la invitación de Dios. En esta idea, sin tal vez saberlo ni explicitarlo, Schwarz ejercía su sacerdocio común, su sacerdocio bautismal, como arquitecto. Aunque innecesaria, la arquitectura debe ser liturgia a su modo, cooperar en el evento litúrgico que se celebra en aquel lugar. Si es posible, el espacio litúrgico deba ayudar a adentrarse en el misterio. Debe ser espacio mistagógico. Introducirnos en el misterio en el momento ya antes de que pasamos por este umbral. Entramos en un mundo diferente donde todo es liturgia. Obra del pueblo para alabar a Dios. Y obra de Dios para edificar al pueblo. Ahora bien, Schwarz se hizo celebre por su teoría de la construcción de iglesias. En particular, por sus seis disposiciones para asambleas eucarísticas alrededor de un altar. Mal llamadas planos. No son planos de edificios, sino imágenes instantáneas, fotografías, de una configuración comunitaria que fluctúa a lo largo de un tiempo litúrgico. Así tenemos el anillo como la forma más básica de formar comunidad alrededor de un centro. El anillo abierto. El cáliz luminoso. El camino. El cáliz oscuro. Y la esfera luminosa. Un poco difícil a construir, según Schwarz. Cada configuración representa una manera de ser iglesia, comunidad, ante el misterio celebrado. Juntas se combinan para formar lo que él llamó la catedral de todos los tiempos. Una procesión en el tiempo, no solo en el espacio. A través de distintas configuraciones especiales, dando forma a la asamblea según distintas actitudes litúrgicas, distintas maneras de orar, ya lo hemos dicho, el despliegue de formas de orar, como dijo la profesora Carolina. Pues, según Schwarz, la ciencia de la arquitectura tiene que ser una ciencia de la forma, la gestalt, y la forma del cuerpo comunitario, que cambia de forma, y es la riqueza del cuerpo, siendo siempre el mismo cuerpo, pero nos manifiesta, expresa distintas maneras de orar en ese sentido. Según Frédéric de Beust, del cual hablaré al final, este libro que él escribió es uno de los más peligrosos escritos sobre arquitectura litúrgica, si se entiende sus planos como planos para construir iglesias. Pues no son, son instantáneas para mostrar un cambio en el tiempo. Formas comunales, formas de una comunidad, dice Schwarz. Incluso Schwarz describe estas formas comunales como formas de amor. El amor también implica unión, no uniformidad ni fusión. El abrazo de dos personas distintas, que adoptan por un cierto tiempo una forma común, para después volver enriquecidos a su propio lugar. Demasiadas veces todavía se piensan que son planos para construir, y se debe ser que hay que distinguir la teoría de Schwarz de su práctica, de sus edificios, porque a veces deja pensar una manera demasiado literal de interpretar sus propios planos. Por ejemplo, este del cáliz oscuro, se ve muy bien representado en su iglesia de la Santa Cruz, en Bottrop, que vemos este plano, y entonces desde una fachada luminosa, donde se sitúa el batisterio, ahí se va como en un cáliz oscuro hacia este punto del altar, donde arriba el ojo de Dios, debajo la paloma del Espíritu y Cristo, como el umbral, el altar, que reúne, y desde ahí también, esta dimensión escatológica de lo que hablamos. Pero bueno, eso todavía puede parecer una interpretación literal de uno de sus planos. La configuración más básica es el anillo. Es lo que observamos cuando un grupo de personas se reúne alrededor de un centro, como ocurre con los músicos callejeros en la Puerta del Sol. Si son buenos, crean en su alrededor unos circunstantes que disfrutan y a menudo participan en el espectáculo. Schwarz no lo presenta como un plano de un edificio, sino como la primerísima configuración de una comunidad alrededor de un altar. Todo iría mal si la asamblea litúrgica eucrística se quedara en esta posición todo el tiempo. Tiene que abrirse. Y eso pasa, y él critica ya en los años 30 esta posición que es la nuestra, de una oposición entre presbítero, altar y asamblea, como nosotros aquí. Pues no es una oposición. Pero él lo critica ya. Y es cuando se malinterpreta esta idea del anillo. Desde dentro celebramos y la comunidad celebrante. Y es Cristo que desde dentro ofrece a la comunidad, a los dones, al Padre. Pues eso es la forma de la interiorización sagrada. Llevamos el mundo, el universo, a su único verdadero centro. Este cáliz, la primera iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y ofrecemos, como sacerdotes que somos, por el sacerdocio común, ofrecemos este mundo al Padre para que envíe su espíritu. Dice Schwartz, El sentido más profundo de este plano del anillo es el hecho de incorporar la asamblea en el río sagrado eterno en el cual nacen desde el Padre hacia el Hijo y de nuevo hacia el Padre. La asamblea nace en este río que es un don del Padre que ya escuchamos también en Louis Bouillet. Schwartz advierte contra el peligro de que este anillo queda cerrado en sí misma. Y desde esta clave podemos criticar unas iglesias que son traducciones literales, expresiones literales, como la Catedral Católica de Liverpool de 67, o también la propuesta nueva para la Catedral St. Hedwig en Berlín. Entonces aquí vemos el original, el final es del siglo XIX, después la reforma en 63 y la nueva propuesta, que es el anillo con un altar en el medio del arquitecto Leo Zogmayer. Y abajo tenemos el batisterio. La interiorización sagrada tiene que ser una etapa del evento litúrgico en cualquier iglesia. El anillo tiene que abrirse como anillo abierto o arriba como cáliz luminoso. Schwartz siempre piensa el edificio a partir del altar como el símbolo de Cristo. Entonces tenemos el espacio del espíritu donde se encuentra la asamblea, el umbral, el altar, el umbral de Cristo, y un espacio abierto. Por eso es un anillo abierto la eternidad del Padre. Y cada arquitecto debería expresar algo de esta multifocalidad, multipluralidad del espacio. Y entonces él reacciona contra un teólogo de su tiempo, que ya ha mencionado el profesor Fernando, Johannes von Aachen, de la arquitectura eclesial cristocéntrica. Schwartz dice, no es cristocéntrica simplemente, sino trinitario, por estos tres espacios que he dicho. Y para él, el anillo abierto mejor realizado, según Schwartz mismo, es la que vimos, la iglesia del Corpus Christo en Aquisgrán. Que parece más bien a un camino, pero es, según él, un anillo que abre a esta pared blanca, que es, como dijo Guardini, el hacer silencio, el schweigen, hacer silencio. Que es difícil, dice Guardini, pero es justamente lo que implica un espacio contemplativo como este. Y ya vemos en esta foto, que no en la anterior que mostraste, que no soportamos el vacío o este blanco. Entonces hay una exposición o hay un retablo, una fotografía que vemos encima del altar. Ahí. Bueno. Algo temporal que se ha colocado ahí. O hay otra. Porque ya no entendemos este símbolo del silencio. El viaje sagrado también podemos reconocer y desde ahí criticar o evaluar unas iglesias contemporáneas, como la de Sagrado Corazón en Múnich. Cuando se abren estas puertas vemos, bueno, este camino ahí expresado. O incluso en la iglesia del jubileo del Dios Padre Misericordioso Richard Mayer, que también es esta idea del camino. Un principio de Louis Bouillet, entonces ya hemos visto esta doble focalidad o triple, el espacio de la palabra, el espacio del altar, desde unos planos de iglesias sirias antiguas, y la orientación escatológica, esponsal. Pues una iglesia antigua del siglo XIII, pero donde desde los años 70 ya se vive algo de esta distinción entre liturgia de la palabra y espacio ecrístico, primero en esta iglesia antigua, gótica, primero hay una liturgia de la palabra sentada, y después todos se mueven alrededor de esta plataforma circular de pie para celebrar la plegada ecrística y la comunión y volver a su asiento. Una iglesia donde se inspiraron directamente en el plano, en la propuesta de Bouillet, es la iglesia episcopaliana de San Francisco, en California, donde construyeron la iglesia encima de una manera de vivir la liturgia, que tiene estos dos modos de liturgia de la palabra, liturgia ecrística. Entonces se entra por la calle en el espacio ecrístico alrededor de esta mesa de madera en forma de estibarium y que conecta con el batisterio detrás y un espacio en verde ahí del bema de la liturgia de la palabra. Ahora, entramos en una rotonda alrededor del altar, encima hay este fresco de santos de esta iglesia episcopaliana bailando alrededor del altar. Aquí se puede ver el anillo de Schwarz. La liturgia empieza con el presidente que saluda, que gira alrededor del altar y saluda a la gente. Aquí tenemos algo del cáliz abierto, Axismundi, hay el señor resucitado que inicia el baile. Y todos están invitados a mover al lugar, el espacio de la liturgia de la palabra, en anillo abierto, en camino, hacia estos asientos dispuestos antifonalmente a ambos lados de la bema, que aquí vemos un ambón y al final la sede, con una, se llama la iglesia de San Gregorio de Nisa, hay una idea, perdón, un fresco de San Gregorio de Nisa, y arriba la idea esponsal, la imagen esponsal de Cristo con el alma. Y después vuelven al lugar primero, eucarístico, en procesión alrededor del altar, para celebrar la eucaristía y terminar en un baile, bueno, tal vez esta visión de Schwarz, ahí lo pongo, para unir así la iglesia terrena con la celeste, que todos tienen el mismo movimiento alrededor del altar. Lo bonito es que todos los viernes hay los desfavorecidos del pueblo que giran, que hacen el mismo giro alrededor del altar para recibir alimentos y entonces ahí la diaconía de lo que habló el rector al principio. Entonces se vincula la liturgia con la diaconía, la celebración con el servicio. Y vemos un poco este, tal vez, este catedral de todos los tiempos, representados en distintos momentos de la liturgia en esta iglesia. Otra, más cerca de casa, en París, y más católica también, una iglesia de San Francisco, también reciente, donde pasando por la calle un artex, una entrada oscura, se entra como en una esfera muy luminosa, donde vemos aquí el batisterio, el altar, el ambón y la cruz, al final la cruz gloriosa, el altar está en el centro y detrás de la cruz gloriosa hay esta vidriera con un jardín. Perpendicular desde el altar sale también un eje transversal hacia oriente, hacia el sagrario. Y vemos un pequeño axis mundi arriba, encima del altar. Hay un movimiento anagógico que invita desde el batisterio, la entrada en la iglesia, hacia este jardín escatológico, digamos. Aquí vemos el axis mundi y el centro que es la ecristía que reúne. Aquí vemos de nuevo en un eje el batisterio en azul, en rojo el altar y en verde el ambón, detrás el jardín y en oriente el sagrario. Muy sencillo. Y lo que quiero mostrar es este. Es la única iglesia que yo conozco donde se ha expresado la visión del anillo abierto como lo pensó Schwarz. O sea, Schwarz no lo pensó versus populum, sino lo vemos el sacerdote está también orientado. Entonces, durante la liturgia ya es una idea que tenía el cardenal Lustiger que implementó en muchas iglesias, pero en esta iglesia particular recibo una expresión arquitectónica muy bella durante los ritos penitenciales adquiriría la gloria. Todos, toda la asamblea, ministros incluidos, se orientan hacia el oriente litúrgico, aquí, hacia la luz, versus luchem, versus crucem, hacia esta cruz. Como iglesia penitente, como iglesia dando gloria a Dios. Es un momento solo de la ecristía. Por la noche, eso se hace como un cáliz oscuro en la imagen de Schwarz. Otros momentos, la liturgia de la palabra o la ecristía, que es más como un anillo. Aquí se puede pensar que el presbítero, el ministro, debería, tal vez, haberse puesto al otro lado del altar. Percibimos, y una referencia a la conferencia sobre Louis Bouillet, sobre la sede. La sede aquí, no hay una verdadera sede, pero sí hay. Son estos bancos de madera un poco más oscura que están en frente, colocados desde dentro, pero son solamente diferenciados por una madera más oscura, pero tienen la misma forma. sacerdocio común, sacerdocio ministerial, participan del único sacerdocio de Cristo y no tienen lugar especial en este eje, eje que es el santuario en medio del pueblo. El fin de la celebración y también ahí se puede reconocer muchos de estas configuraciones comunitarias de Schwarz. Finalmente, como homenaje al recién fallecido benedictino belga Frédéric de Boest, que trabajó a finales del siglo XX sobre arquitectura litúrgica, y aquí hay algunas de sus obras más conocidas, El genio cristiano del lugar y arquitectura moderna y celebración cristiana. Él es el fundador del monasterio de San Andrés en Clarelande, donde vemos aquí la iglesia y es una fundación de un monasterio más grande cerca de brujas. él prefería un equilibrio entre naturaleza y arquitectura, un diálogo humilde y directo con la naturaleza. Entonces, buscaba construir un monasterio, casa, monasterio entre los pinos, donde hay esta relación, esta sencillez, algo que él llamó el genio cristiano del lugar y que no lo definió muy bien, pero un genio es Loci, que es cristiano, que tiene que ver con la multifocalidad litúrgica, que tiene que ver con el cosmos, esta dimensión cósmica, que tiene que ver mucho con la cultura que hemos escuchado en Guardini, en Bouye y también en el Concilio Vaticano II, con esta dimensión antropológica. Él prefería iglesias pequeñas, sencillas, comunes, comunitarias. Son imágenes de su monasterio. Y aquí de nuevo San Lorenzo, en Múnich, que ya vemos, pero que era uno de sus preferidos, la iglesia granja. O esta, también de Emil Stefan, de Sankt Hildegard, donde entramos por el batisteio, hay este eje entre batisteio y altar. Un eje interesante, porque el edificio es central, es octogonal, pero con este eje litúrgico entra una dimensión, una orientación. Esta misma idea tal vez se reconoce en la catedral de Oakland, donde el arquitecto se inspiró en el anillo de Schwarz. Aquí también tenemos este recorrido desde el batisteio hacia el altar, hacia los pies de Cristo que bendice. vemos aquí en este eje en el plano. Pues muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!